No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato La feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en Milión Guanajuato La vida no vale nada No se rasquen hermanitos huertas Se juegan Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me lleva el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro de Recubilada Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del Cumilete Camino de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato Allí no más tras la mitad Se vuelve dolores y verlo Y ahí me quedo paisano Allí es mi pueblo Adorado 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 Adorado